si muchos de ustedes recordarán no venimos a auto elite desde enero cuando lanzaron el speedster pero pues hoy recibimos una invitación muy especial y la quisimos compartir con todos ustedes el lanzamiento de diría yo que el porsche más disruptivo y más espectacular de los últimos tiempos lo tenemos acá y en primicia y si obviamente es el porsche taikan turbo la verdad no sabría por dónde comenzar para explicarles este carro porque por fuera es divino es espectacular acá tenemos obviamente las cuatro luces de insignia de porsche todos los porsche tienen esas luces son luces matrix que se le pueden configurar al carro como se darán cuenta carecemos solamente todas entradas de aire por el tema de que es un carro eléctrico siguiendo por el lado tenemos estos espectaculares vines que son exclusivos de taikan porque si se dan cuenta todos estos radios están tapados esto para realmente disminuir un poco el drag y al fondo se ven los frenos de tuxteno que no se da cuenta que son de este material porque tienen el caliper de color blanco de color como chalca como ceniza algo así algo que me gusta muchísimo es esto uno con pasarle el dedo acá tenemos el cargador para solamente para cargar el carro pero pues todo funciona de manera táctil insignia es de que es un carro eléctrico aunque pues digo yo que no hacen falta porque ya este carro se ve totalmente diferente a los demás el corte si es muy de panamera pero pues está en tamaños entre un panamera y un 911 que diría yo que es un tamaño perfecto techo en cristal lo mismo que habíamos visto en los rines delanteros lo tenemos acá esta parte de los rines de los radios tapados y algo que es brutal es la parte trasera aquí en la parte trasera tenemos una luz LED que lo recorre de lado a lado esto lo hemos visto desde el 992 prácticamente acá el emblema Porsche está en 3D está atrás este vidrio y acá tenemos pues el insignia del modelo Taycan Turbo para abrirlo el baúl es desde este botón acá pues el espacio ya se los comento más adelante es un espacio bastante bueno y algo que me gusta es acá abajo el tema del difusor porque es un difusor funcional que no tiene muchas aletas pero sí tiene un fondo prácticamente plano eso a veces obviamente que logra el coeficiente de 0.22 que es uno de los mejores del mercado acá tenemos cámara de reversa espacio para la placa y bueno eso es todo lo que tenemos en la parte exterior del Taycan y lo espectacular no solo es afuera sino también adentro a ver por dónde empezamos no hay no sé por dónde empezar me hicimos yo creo que por la pantalla esta pantalla es de 16 pulgadas que tiene es curva es una de las pocas pantallas curvas y es totalmente configurable de estos botones podemos configurar acá a la izquierda la asistencia la velocidad podemos meterle fuerzas G bueno podemos meterle en sí mucha información al centro en este momento tenemos la parte de la información de energía podemos poner el mapa el mapa ampliado que nos despliega pues un mapa mucho más visible para tener más información el que a mí más me gusta es este porque aquí podemos ver toda la información como la veríamos en un Porsche entre comillas normal acá tenemos estos botones que son táctiles acá podemos variar la altura del carro bueno en fin y aquí a la izquierda tenemos todo el control de luces también táctil algo que no les mostré y es que es para encender el carro tenemos el botón aquí a la izquierda recordando a los Porsche de toda la vida ya no solamente ya no es de girar sino simplemente un botón y algo muy curioso es que la palanca de cambios por decirlo así o el control de transmisión está acá hacia arriba tenemos neutro drive reversa y acá tenemos el parking carecemos de levas de cambios tras el volante pues este carro eléctrico no hace falta aunque su caja de cambios es de dos velocidades una de relaciones cortas para mejorar la aceleración y el otro cambio tiene relaciones mucho más largas para reducir el consumo de altas velocidades la pantalla central también es espectacular acá en la casita tenemos pues obviamente todo lo que se le puede hacer al carro aquí en el carro ya tenemos exclusivamente reglajes de pues configuraciones que se le pueden hacer entonces acá tenemos modo conducción pues lo es siempre algo que me gusta es que tenemos la opción de elevar o bajar el carro y lo hace la verdad bastante fácil acá para mirar el sistema de recuperación de energía esto es como lo que en Tesla llaman el modo vela que no puede regular si el carro sigue yendo por inercia o si retiene pues para cargar la batería acá tenemos el sonido eléctrico que ahorita si aquí nos hacen el favor y podemos manejar el carro o por lo menos sentir como se siente van a escuchar el sonido de este carro esta pantalla también es bastante bastante interesante porque a diferencia de esta estás aquí táctil como la de cualquier celular esta funciona o sea si uno la hace así no funciona porque hay que hacerle cierta presión si uno lo oprime es muy similar el sistema como el que usan el iphone 7 o el iphone 8 en el botón de la mitad funciona bastante similar y vean acá en el menú del aire acondicionado se darán cuenta que estas rejillas son fijas se controlan únicamente acá por esta parte táctil eso es muy interesante muy innovado pero a mi concepto puede ser no sé no lo más seguro porque si obliga a uno a quitar la mirada para poder hacerlo si uno lleva un acompañante si perfectamente en espacio acá tenemos dos portavozos de un tamaño muy grande muy profundo acá tenemos dentro del escalanza brazo zoom este espacio ya es mucho más reducido con dos puertos usb tipo c y una toma de corriente de 12 voltios acá atrás de la pantalla tenemos espacio también para guardar cosas pues cosas pequeñas aunque tiene una superficie anti deslizante y ya el último espacio para guardar cosas es aquí la guantera aunque esto está reservado pues para el manual y los papeles del carro el espacio del Porsche Taycan es bueno para la categoría y para el tamaño del carro está bien esta si ya está en posición de manejo yo aquí tengo más de cuatro dedos para rodillas ya en cabeza si me siento recto si casi alcanzo a tocar el techo pero yo diría que está bien lo que me gusta es el descansa brazos que es bastante cómodo y pues como este carro es únicamente para cuatro personas la persona acá no va a ir para nada incómoda porque el tono de transmisión sí es bastante grande aunque bueno pues tú tienes baterías por debajo acá igual que al frente tenemos una pantalla sí una pantalla para controlar todo el tema de la calefacción de los asientos la intensidad del aire acondicionado y también la dirección porque algo interesante es que este carro tiene calefacción en las cuatro sillas a ver a qué se lo puede hacer acá es para distribuir donde uno quiere que esté la parte de la calefacción y aquí ustedes no creerán pero este carro tiene otros dos puertos USB tipo C pero están algo más escondidos están acá como en la parte central y eso es muy la verdad la posición está muy interesante porque está súper asequible y nada o sea está muy interesante ahí para abrir el front o el baúl de adelante pasamos la mano así y ahí ya abre y acá tenemos la pequeña palanquita para el baúl de acá que es un espacio diría yo que apenas para meter el cargador o en unas maletas pequeñas no es muy amplio pero pues se aprovecha y para cerrarlo acá y con la mano en el escudo ya queda completamente cerrado el espacio doble del Taycan es bastante bueno para sus dimensiones y pues solamente sus prestaciones acá tenemos un pequeño hueco para dejar cosas una pequeña red una toma de corriente de 12 voltios acá otro pequeño hueco acá en el doble fondo tenemos un pequeño espacio para guardar el cargador o bueno en fin guardar otro tipo de cosas tenemos también anclajes en las esquinas del fondo y pues obviamente el baúl es totalmente eléctrico y bueno ya se nos acabó el corto tiempo que tuvimos este juguete ojalá, ojalá, ojalá si le hagan mucho amor a este video pronto lo podamos sacar darle una vuelta ojalá crucen dedos a ver si eso sucede mi nombre es Federico esto es Pit Stop y nos vemos en la próxima bye bye